Vale, me he venido a esta zona, vamos a restaurar la mañana para que no estemos de noche, para que se vea mejor. Por la noche no salen otros enemigos, ya sabéis, sobre todo enemigos nocturnos. Y vamos a completar esta torre de aquí, que tenemos la opción de conseguir, si no habéis conseguido esta arma, el mazo... Este mazo, vale, el gran martillo de acero negro, si no lo habéis conseguido, vale, porque por lo que sea, este enemigo que estaba aquí en esta iglesia no lo dropeó, vale, no dropeó este martillo. Hay otro enemigo que lo dropea aquí, vale, en esta zona de aquí, vale, lo vamos a intentar conseguir. Vale, a lo mejor me dropea el escudo porque yo ya tengo el martillo, vale, pero bueno, para que sepáis que lo podéis hacer. Vale, entonces, vale, lo vamos a tirar aquí. Vale, he hecho el gilipichis y me maté. Vale, hay que saltar ahí y luego rebotar y... Lo he hecho mal, vale, me he caído. A ver si lo consigo hacer bien. Vale, si lo hago mal, pues... Vale, voy a recuperar las almitas. De hecho, la peña te marca aquí, más o menos, donde tienes que saltar, vale. Lo que pasa es que yo me he caído. Vale, es aquí. Y luego de aquí. Aquí, vale. Un caerón, vale. Y luego ya de aquí podemos saltar aquí, vale. Vale, aquí tenemos esto. Y si queréis, pues os viene bien, os apetece. Podéis invocar, ¿ok? Porque os puede ayudar o lo que sea. Muy bien, vamos a bajar aquí. Vale. Ojo que aquí hay explosivos. Vale, hay que tener cuidado porque todos estos farían explosivos. Los explosivos, pues nos vienen muy bien a nosotros. Para cargarnos a los enemigos. Vale. Vale, pues ese se cayó. Y fijaros lo que tenemos allí. Vale, ahí está el enemiguillo que os quiero... ¿Qué vamos a enfrentar? Vale, ahí tenemos otro enemigo. Pero el enemiguillo que queremos enfrentar es este. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es? Vale, este no es tan fácil de derribar como el otro. Este es más duro. Ojo, si usamos una pata macerada de las plateadas, ¿vale? O una caracola plateada, vamos a tener más posibilidad de dropeo de grano, ¿vale? Ojo, que tiene como un ataque de espada bastante chetado. Movemos. Y ya lo hemos matado. Vale. Y vamos a ver qué me dropea. Me dropea el escudo, ¿vale? Me dropea el escudo. Yo ya tenía el mazo y me ha dropeado el escudo. Lo normal es que si os dio el escudo, aquí os dropea el mazo, ¿vale? Y además aquí hay un cofre. Vamos a ver que no haya aquí ningún enemigo o trampa. No te parece que no. Que también nos da la piedra de forja. Con lo cual, bueno, este castillo está guay para esto. Para farmear este enemigo. ¿Qué pasa? Que este enemigo realmente no es que le pueda farmear, sino que vamos a conseguir el objeto. Pero no podéis... Si se muere, ya no podéis coger el objeto. Porque ya solo te lo da una vez. Este enemigo ya no vuelve a salir. Vale. Aquí nos da la armadura del soldado de Mehmed. Y aquí tenemos una forjadumbre, la piedra 2. Como os digo, este enemigo solo sale una vez. Solo te lo puedes... Lo diré. En matar solo lo podéis eliminar una sola vez. Si lo intentáis eliminar más veces, ya no te sale. Ya lo hemos matado y ya no va a salir más. Vale. Fijaros todos los enemigos que tenemos ahí abajo. Y ojo porque ahí... Mira. Mirad estos. Mirad esos cabrón fetes. Tienen... Trabucos. De esos de fuego. Tienen trabucos de fuego. Entonces... Antes de bajar ahí... Consejo... Si lleváis arco... Ojo con magia... Oye, espera. Hay que usar aquí. Vale. Que es donde nos han roto esto. Para poder hacerle... A esta vez. Desde ahí los podemos matar. Toma. Toma. Vale. Bueno, ya lo he bajado en mi invocación ahí. Vale. Vale, aquí se me atasca. Bueno, yo creo que puedo bajar si está ahí mi invocación dándole para el pelo. Vale, vamos a tomarnos una poti. Vale, y tenemos unos cabroncetes también. Que por ahí podemos bajar también si queremos. Eso ahora lo voy a coger también. Desde aquí no llego. Hay que secar el pollo. Fijaros que es que estos son unos mamones. Bueno, no pasa nada. Vamos a bajar. Vale. Este cabrón me estaba dando. Me estaba pisoteando. Vale, entonces aquí. Bajamos primero todo esto. Vale. 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 Y ya los hemos matado. Aquí hay otro cofre. Y nos da el mayal de la serpiente. Vale. ¿Qué es el mayal de la serpiente? Pues como veis una arma. Vale. Es una ermita. Que podéis probar también. Vale. Y ya aquí. Para salir de aquí. Como nos hemos tirado por el barranquillo ese. Vale. Porque yo no veo. No he visto puerta para entrar a este castillo. Eso es que no hay puerta, ¿no? No se puede entrar. A lo mejor por esta roca de allí que no es problema esperar. Pero bueno, me falta coger un objeto todavía. No, por aquí no se puede. Por aquí te matas. Ah, por aquí hay algo. Por aquí hay algo. Por aquí hay algo, ¿eh? Pero también tenemos esto. Vale. Que aquí. Corremos. Y pillamos. El manual del tarro teniente 3. Vale. Dejadlo en la manaca ya aquí, tío. De peña. Ahí para asaltarnos y para liarnos. Vale. Entonces. Vamos a volver. Y vamos a ver el otro lado, ¿vale? Vale. Vale. Vamos por aquí. Aquí no hay nada para subir arriba, ¿no? Voy a mirar bien. No. Esto es una torre cerrada. Vale. Por ahí hemos venido. Vale. Vamos a bajar por aquí. Y una escalera. Vale. Que nos ha llevado a la parte de arriba, creo. Efectivamente. Vale. Vamos a bajar la escalerita esta. Vale. Aquí. Vale. Llegamos a esa zona de ahí. Ahora exploramos. Voy a subir por aquí. A ver qué hay arriba. Vale. Y cofrecito. Vale. Nosotros hemos caído de ahí arriba. Vale. De aquí nos da el talismán. De punzada flecha. Ascendido. Esto es para arco. Vale. Dice. Aumenta el alcance efectivo de los arcos. Y potencia el ataque de las flechas y saetas. Vale. Esto es muy bueno para arco. Vale. Si usáis mucho arco. Pues está guay. O una zona que tengáis que usar arco. Pues te lo pones. Porque te va a potenciar el ataque a distancia. Y el daño de los arcos. Vale. Vamos a... Ojo que aquí te matas. Esto es trampa. A ver si puedo... No. No puedo. Voy a intentar saltar. Vale. Buah. Lo conseguí. Vale. Vamos a ver por aquí qué hay. Vale. 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 Aquí podemos bajar por la cascada. A lo mejor. La gente ha bajado. La gente en la caña. Vale. Aquí tenemos esto de aquí. Vale. No puedo invocar la misma montura todavía. Vale. Y por aquí... Bueno. Por aquí podemos caer aquí otra vez. Vale. Podemos bajar por allí. O caer por aquí. Vale. Y para salir de aquí... Tenemos este camino. Vale. Por aquí podemos caernos. Vale. Ojo que aquí hay un... Guarindongo de estos. Vale. Hay que saltar para el otro lado. Para pillar el objetito este. Vale. Y aquí ya. Vale. Ya podemos... Coño que me dan. Vale. Desde aquí... Podemos avanzar. Vale. Hasta el... Coger este mapa. De aquí. Vale. Entraríamos en esta parte del mapa. Vamos a continuar. Ahora está el mapa. Cuidado. Que nos caemos. Vale. Llegamos aquí a este cementerio. De niebla. Ojo que están los pequeñines. Vale. Son pequeñines cabrones. Acordaros que son muy muy cabrones. Son muy cabrones los pequeñines. Tenemos algún oso. Y algún enemigo más por aquí. Pero bueno. Podéis pasar de ellos. Y llegamos aquí hasta una cubita. Vale. 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 Me han envenenado. No pasa nada. Vamos a restaurar aquí la cueva. Y aquí tenemos una mazmorra de las de... De las de gárgolas. Vale. Estas son de gárgolas. Vale. Vamos a activar el punto este. Vale. Activamos esto. Vale. Y ya tenemos aquí. Pues esta zona activa. Pues si queremos volver a esta parte del mapa. Pues podemos hacerlo. Muy bien. Vamos a seguir. Hacia donde está el... Vale. Creo que esto no tiene salida. Realmente. Yo creo que esta zona aquí no tiene salida. Pensaba yo que yo podía llegar al mapa por ahí. Pero no puedo. Fijaros. No puedo. ¿Veis? El mapa se llega por aquí. Por este otro lado. Voy a intentarlo. Y si no, pues... Habrá que llegar a... Habrá que llegar por aquí. A esta parte del mapa. Vale. Por aquí no se puede. Creo. Pero sí se podría, a lo mejor. Vamos a saltarnos estos enemigos de aquí. Vale. Esto es una trampa máxima. Vale. Esto es una trampa máxima. Vamos a estar aquí en una emboscada... De la leche. Vale. Vamos a pasar de ellos. Aquí hay ogro de estos petardos. Vale. Y efectivamente por aquí no podemos... Vale. Yo me pensaba que sí podíamos. Vale. Pero no podemos. Vale. Esa casa ya lo hemos visto en el plan anterior. Vale. Y todo esto ya lo hemos explorado. Porque esto es el... La zona de... Vale. La zona de la entrada del fuerte este. Vale. Aquí tenemos puntos guardados. Vale. No podemos ir a esa zona de ahí. Bueno. Pero hemos desbloqueado. Vale. Hemos desbloqueado. Fijaros. Si me... Ah no. Hemos desbloqueado la zona para acceder a esta catacumba. De la Greta Nebilosa. Vale. Y bueno. Pues nos queda ahora en el siguiente vídeo. Vale. Ya hemos completado el fuerte de la Greta Nebilosa. Vale. Que es donde estaba el... Boss ese del mazo. Esta parte del mapa... Me gustaría averiguar cómo subir. Vale. O sea que subes por aquí. Esperad. Voy a intentarlo. Vale. No me voy a dar por vencido tan fácil. Vale. Creo que por la rampa... Por la primera rampa... Vale. Matas qué. Vale. Creo que por la primera rampa puedes un modo subir. Ah no. No puedes. Por esta rampa no puedes subir ahí. No puedes. No, no, no. Nada, nada. Me he flipado. Nada, me he flipado. Vale. Pues nada, en un próximo vídeo completamos lo siguiente que nos queda. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta partecita. Pues nada, en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!